En efecto con sorpresa e indignación, así fue como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, mejor conocida como Azores, recibió la decisión específicamente por parte de la Administración de Desarrollo Económico, el Departamento de la Familia, el cual canceló, sin previo aviso, escuche bien, la Iniciativa Federal de Buen Provecho. Este es un programa que durante los últimos 29 meses estuvo como un plan piloto y que le permitió a los envejecientes, personas sin hogar, ciudadanos discapacitados, a comprar alimentos preparados en restaurantes utilizando la tarjeta de la familia, pero de buenas a primeras, la Secretaria del Departamento de la Familia automáticamente anuncia, sin previo aviso, que se cancela este programa. ¿Cuáles son los efectos directos para la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico? Tenemos en línea telefónica tanto al presidente de Azores, Carlos Morel, como al director ejecutivo Yadriel Lebrón. Saludos a ambos. Saludos y buen día a todas las redes de Asociación de Restaurantes. Saludos, buenas tardes. Saludos, saludos a ambos. Le pregunto, Morel, presidente de Azores, ¿cuál es el motivo de esta cancelación, la sorpresa que ustedes tienen? Porque son sobre 45 restaurantes que participaban de este programa y de buenas a primeras, sin previo aviso, el Departamento de la Familia Catapún le elimina el programa. Sí, bueno, para nuestra sorpresa, para nuestra sorpresa e indignación es que el Departamento de la Familia tomó la decisión sin avisarnos de cancelar el programa para estos tres grupos necesitados, porque son personas que no pueden hacer sus comidas en su casa, porque primero algunos de ellos no tienen casa, como son los de ambulantes. Otros de ellos, los envejecientes y los discapacitados, a lo mejor no tienen la posibilidad de cocinar, porque están discapacitados, porque están mayores de edad y podrían tener algún peligro dentro de sus casas. Así que son tres grupos que necesitan esta necesidad. Además de eso, cancelan el programa sin ninguna otra alternativa para estos tres grupos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Dónde van a comer esta gente? Sí, porque si no tienen hogar, no tienen ningún tipo de beneficio el cancelar esto de buenas a primeras, porque la realidad es que ella, la secretaria de la familia, plantea que la agencia, la entidad federal Food Nutrition Service, FNS, mejor conocida, le brinda que la razón del programa piloto diseñado por la FNS era evaluar el funcionamiento de los servicios, de los sistemas electrónicos, el trato de los participantes en los restaurantes, pero que parece que no vieron con buenos ojos, pero de buenas a primeras hacerlo, yo creo que ahí es donde estriba la situación del hacer este cambio sin previo aviso. Totalmente. Nosotros, este programa piloto se comenzó, era para solamente seis meses. Para, como usted bien ha dicho, era para probar de que los sistemas electrónicos, no cobrarle el IVU, el trato que se le daba a estos participantes en los restaurantes fuera el correcto. Ellos, inclusive, vinieron a hacer visitas personalmente al grupo de EFESA, y vieron que todo eso se estaba cumpliendo. No entendemos por qué ahora se decide cancelar este programa, y más aún, la medicadora de EFESA recomienda que se permita comprar productos preparados en los supermercados, en los delis de los supermercados. No entendemos, es que están discriminando contra nosotros. ¿Qué diferencia hay entre comprar un producto preparado en el delis de los supermercados y comprarlo en el restaurante? La idea del programa de buen provecho que está aprobado en los Estados Unidos y que se utiliza en cinco estados de la nación, es que tengan la accesibilidad de estas personas no tener que llegar hasta un supermercado. que tengan, que estén mucho más cerca, que estén más cerca de ellos, y esa es la razón detrás de todo hoy. En este, el director ejecutivo, Yadriel Lebrón, le pregunto a usted directamente, pero no es una contradicción porque le pregunto, no sé si ustedes han seguido las expresiones de la secretaria de la familia, hace pocas semanas ella indica que van a estar expandiendo el programa a personas que no tengan necesariamente hogar, que van a ser más flexibles, que van a trabajar, pero una cosa tiene que ver con la otra. O sea, si tú le eliminas a esos restaurantes que le brindaban ese servicio, a esas personas que no tienen hogar, ¿cuál es el beneficio que estás brindando a una persona que no tiene hogar, que no va a tener cómo prepararlos, esos alimentos, porque no tienen un lugar, le extiendes eso a otras personas, pero ahora vienes y dices que vas a eliminar el programa de buen provecho? Es una contradicción. Y siempre nosotros hemos enfatizado que abren el programa piloto y expanden que otros comercios, otras cafeterías, otros restaurantes entren a participar, va a haber mayor facilidad para todas las personas y que también habrán los pueblos, que lo hagan extensivo a Carolina, a Bayamón, a Caguas, a pueblos del centro. Porque hay muchos arrestados de alimentos que pueden preparar alimentos para toda esta persona. Es cuestión de hacerlo accesible a todas las personas que necesitan. Pero el PIB nunca fue diseñado para el volumen de participantes. Si no hay volumen de participantes, vamos a abrirlo para que tengan los que sirven para todo el mundo. Morel, le pregunto a usted, como presidente de Azores, el impacto económico que tiene esto en los restaurantes de Puerto Rico, porque algún impacto tendría eso. Son 45 restaurantes que participaban de este programa, decenas de miles de beneficiarios del proyecto, muchísimas personas que utilizaban esto y de buenas a primaria, de buenas a primeras, la Administración de Desarrollo Socioeconómico la elimina. ¿Cuál es el impacto económico para la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico? Bueno, ahora mismo, como estamos hablando, solamente 45 restaurantes que en su totalidad, estamos hablando de 100 mil dólares en venta que se pagaban contribuciones para esa persona. O sea, que no solamente se imparta, sino que también se imparta el recaudo de esos trajes. Lo importante aquí es la posibilidad de imputar la cultura local, porque si esto se abre totalmente, nosotros actualmente compramos sobre el 35% de nuestras compras son de productos locales. Recuerda que aquí estamos hablando del total de los 4.600 establecimientos que la industria de alimentos podría tener disponible para estos tres grupos, impactaría la economía, impactaría el sector agrícola del país. Que es una cadena, lamentablemente es una cadena que se ve envuelta muchísimos temas en el país, porque se habla del producto agrícola puertorriqueño, se habla de personas que no tienen la posibilidad de un hogar, se habla de la carga económica que tendría específicamente. Inclusive, se podría tratar de hasta un discrimen en contra de los restaurantes de Puerto Rico, porque si se le va a permitir en algún supermercado y se va a eliminar los restaurantes, hasta eso podríamos llegar. Totalmente, Miguel, lo otro que quiero añadir es que, abriéndose esto, se crea una competencia adicional contra el alza que ha habido en los alimentos en los supermercados. Mientras el Estado siga patrocinando 2 millones de dólares, que son el total del pan, y solamente en una sola industria, usted que me escucha y yo, seguiremos pagando altos precios en los supermercados. Pero, al abrirlo, al haber otras alternativas para este grupo, crea mucha más competencia. Veremos a ver en qué termina todo esto, porque es algo interesante, porque se ha hablado mucho sobre este programa y se planteó, pues, se eliminó el programa a buen provecho y ya. Pero las consecuencias detrás de la eliminación de este programa son muchas, y como ustedes bien lo han planteado, es una cadena que podría trascender, y bajo una situación económica como la cual vive el pueblo de Puerto Rico, el entrar en poder, eliminar proyectos de envergadura, como lo es este, que en vez de expandirlo, sería beneficioso expandirlo a través de todo Puerto Rico, lo que hacen es eliminarlos. Las palabras finales, vamos a comenzar por el director ejecutivo, Yadriel Lebrón. ¿Cuáles son sus palabras finales sobre esto y qué solicitud le hacen al Departamento de la Familia? Bueno, no solamente eso se elimina y es discrimen, es que también se discrimina contra, porque no se está eliminando en Estados Unidos o en otros estados. Así que yo creo que si hablamos muchas veces de que tengamos un trato igual y que podamos tener beneficios para todo el mundo, no deberían aceptar el gobierno de Puerto Rico, no deberían aceptar que se elimine esto en Puerto Rico únicamente. Agradecido. Carlos Morel, presidente de Azores, sus palabras finales sobre ese particular y la petición que le hacen al Departamento de la Familia. Sí, bueno, nosotros le pedimos al Departamento de la Familia que evaluemos juntamente para poder reabrir el programa. Esto es una injusticia social contra estos tres grupos y la falsedad de la nutrición no aplica, porque nosotros tenemos el mismo tipo de comida, compramos en los mismos lugares, lo traemos a través de los mismos barcos y pues, y demás, somos más restringidos, porque los audistas, nosotros no podemos cocinar con aceite que no sea siro transat. Usted puede ir al supermercado y comprar cualquier aceite que sea y tenga transat. Nosotros no podemos. O sea que, en cuanto a nutrición, es una falsedad lo que dicen, en que los restaurantes se recibe una nutrición no adecuada. No, hay las alternativas, los restaurantes han cambiado su menú, el participante, al igual que en el supermercado, tiene la opción de elegir qué desea comer. Y no, vamos a cambiar entonces la canasta básica para esos tres grupos. Nosotros le agradecemos inmensamente esta información. Nosotros, como siempre aquí en la cadena Guaparrado, le daremos seguimiento a esta información, porque lo entendemos como una situación importante para el pueblo de Puerto Rico y un impacto para el mismo. Agradecido por demás de ambos. Y la agradezco a ustedes. Bien. En efecto, era el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Carlos Morel, y el director ejecutivo, Yadriel Lebrón, levantando banderas sobre la cancelación sin previo aviso. Eso es muy importante destacarlo. Sin aviso previo de la Iniciativa Federal de Buen Provecho por parte de la secretaria del Departamento de la Familia, que indica que se elimina el proyecto, que de buenas a primeras se eliminó el mismo, y sobre 45 restaurantes, sobre un impacto económico de 100 mil dólares mensuales para la Sociedad de Restaurantes de Puerto Rico. E indican discrimen porque se elimina a los restaurantes, pero se abre a los supermercados. Veremos a ver qué dice el Departamento de la Familia sobre esta bandera que levanta la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico en vivo desde la sala de redacción. Para la cadena Guapa Radio, les informo.